Acá en el estudio, le voy a dar un beso porque la quiero tanto a Débora Pérez. ¡Qué lindo! ¿Qué dice, amiga querida? Bienvenida, señora candidata. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Gracias por venir. ¿Quién se sentaba acá antes que yo? ¿Que tiene la cabeza grande? Si te doy... Escuchame, che. Si te llevo, ¿de viste? Las características vos, fíjate. No, no, pasa que vos mirás y tenés al Éveres, al Himalaya y a la Concagua en frente tuyo. Y de eso sabemos un poco. Y de eso sabemos un poco, así que bueno, son cabezones. Un honor tener a Débora Pérez Volpín con nosotros. Le decimos para los que no nos ven, los que nos escuchan solamente, acaba de llegar al estudio Débora Pérez Volpín, que me dicta mía y candidata. Y los que nos ven, ahí estamos. Unos besos. Es increíble cómo ha cambiado esto de los medios, porque antes la radio era esto, la radio. Y nada más que esto, y hoy muchísima gente, te diría casi la misma cantidad de gente, está del otro lado de la pantalla viendo por internet que los que nos están escuchando en el auto, ponele. Claro. Qué loco. Es genial, todo cambió. Todo cambió mucho. Nosotros también. Claramente. Para mejor. Para mejor, para mejor. Hablen por ustedes. Hablen por ustedes. No es mi caso. No, bueno, pero tiene que ver con los pasos que nos da la vida y además las cosas que se va encontrando y cómo ha cambiado el periodismo también en función de los cambios tecnológicos. Nosotros lo hemos hablado muchas veces y somos de una generación que empezó de otra manera con medios más rústicos o más artesanales o más elementales y con además las carreras de periodismo que también respondían a eso. Y ahora, la verdad que es otra cosa. Y hablando de pasos en la vida, ¿qué pasó el tuyo, no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Tanto que me gincé, mirá. ¿Te caíste? Sí, me caí. ¿Hoy? No, no, ahora estoy vendada, tengo la bota y estuve 22 días con Walker. ¿Qué es la campaña? Sí, sí. Bueno, ayer se rompió, se gincó, no sé qué, un codo, Esteban Burrich también, en pergamino, corriendo. Bueno, yo podría decir que me gincé, era una baldosa de la Ciudad de Buenos Aires, que es la realidad. Haciendo oposición, estamos bien. Si Burrich se cae en la provincia, tiene que, de alguno cercano, mirarlo y decir, che, flaco, arreglame acá. Pero la verdad que nosotros estamos acá para decir las cosas que están. Pero, de verdad, estabas caminando en campaña y hay una baldosa floja y te cae. Estaba caminando en campaña, estábamos haciendo una caminata ahí en Scalabrini, Ortiz y Córdoba, y sí, me tragué una baldosa y me levanté así como, ¿eh? ¿No? ¿No pasó nada? Acá no pasó nada. Y después de eso me volví a caer, pues ya quedó resentido el tobillo. O sea, no le di importancia. Y ahí me empezó todo un problemita que lo vengo arrastrando. Se supone que no tenés que caminar, cosa que no podés no hacer en campaña. Se supone que, o sea, vos caminás, no podés dejar de caminar. Exacto. Ni perder el tiempo viendo, ay, esto... Me duele, claro. Y ahora, bueno, estuve haciendo papelones con la bota, caminando, y voy mejor, voy mejor. Hoy me reía cuando nos contabas tu vida de hoy, ¿no? Porque digo, te levantaste tantos años tan temprano para ser arriba argentinos, y hoy te tuviste que levantar para ser un spot de campaña a las 6 de la mañana. Era como... Digo, ¿a dónde voy? ¿Al noticiero? Ah, no, no, era. ¿Qué pasó? ¿Por qué sonás el reloj? Hoy era como el reloj biológico, ¿viste? Que ya está acostumbrado. Sí, hoy arrancamos muy temprano. Ya hicimos el spot de campaña, ya hicimos caminata. Ahora tenemos acá esta visita y cumplimos con esta invitación maravillosa. Después seguimos un rato más y después me voy a dormir una siesta como cuando cierra el río argentino a recuperar el fin de semana. Antes de meternos en propuestas y en la campaña en sí y este momento tan particular de tu vida, me quedé pensando, simplemente por eso te pregunto, este tema del periodismo de ahora y las cosas que no pasan, un tema no tapa al otro. Hoy hablaba así en la editorial con relación a lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, que el tema Nisman es un tema para tapar el caso Maldonado. Cuando hoy vos te metés y permanentemente los temas no mueren en internet, no sé cómo te pega vos. Quizás me decís, no, tiene razón Cristina, qué sé yo. Para mí no, pero quiero saber qué opinás vos. Me parece que tenemos la posibilidad al tener tantas variantes y tantos formatos de tener simultáneamente muchas cosas. Pensaba en el viaje, por ejemplo, si no ir más lejos, la cobertura del huracán María, que el Irma había tenido como cierto rédito, y la gente estuvo pegada a la pantalla mirándolo y después a José Bianco lo mandaron a cubrir el huracán María y simultáneamente pasó lo de México. Y había modo de cubrir todo y de estar en todos lados y que la gente lo viera por TN o por cualquier otro medio o por internet o por lo que fuere. Hoy tenés esa posibilidad. No sé, habla Cristina y vos querés saber qué está diciendo la nota de Novarecio que duró tres horas. Yo me acuerdo que entrábamos y salíamos de una radio de un lugar a otro y íbamos siguiendo por internet. Y Cristina seguía hablando. Y Cristina seguía hablando, sí. Como Román y Martín Fierro. Y eso está buenísimo, que después vos tengas la posibilidad de recuperar eso, que no te lo pierdas. O sea, me parece que en ese sentido los medios nos permiten tener la capacidad de rescatar las cosas que te interesan y de buscarlas. También eso va en detrimento de, no sé, a lo mejor los programas en vivo o lo que nos está pasando con la tele de aire que cada vez se consume menos. No el gran show, pero, bueno, las noticias se diversifican el público porque tenés otro modo de mirarlo. En mi casa no ve en la tele nadie. Mis hijos, Agustín está por cumplir, tiene 19, está por cumplir 20, Luna, la semana que viene cumple 17. Hace cinco años que no miran la tele. Y nosotros tenemos el hábito todavía de prender el noticiero, pero incluso cuando yo hacía arriba argentinos, a determinada hora miraba, a lo mejor veía un ratito, no sé, telenoche y después a las 11 de la noche me ponía a ver todo el resumen en los online. Y rescatás lo que querés y la verdad es que eso es una ventaja, es todo on demand. Pero cuando una noticia realmente lo cubre todo, Eso iba, terminás yendo. Termina yendo a la pantalla o al medio que elijas para informarte, pero... El ahora está ahí. El ahora, o sea, la velocidad que tiene la información cuando ocurre algo y la posibilidad de llegar a ese lugar por todos lados. Podés tener un equipo de cobertura y tenés gente con los celulares y ese rompecabezas que se arma que a veces va en detrimento de la información porque son muchas voces y sobre todo con las redes sociales y me parece que los periodistas en ese sentido seguimos teniendo la posibilidad de tener la capacidad de análisis y de filtrar y de consultar fuentes que la verdad es que no lo reemplaza en la red social. Exacto. Yo estoy seguro, totalmente convencido que vos a lo largo de este camino de la política que empezás en estos días, en estos meses, vas a seguir en contacto con el periodismo porque obviamente vos entendés que hay que comunicar y que hay que explicar y que hay que, bueno, defenderse en su caso o plantear distintas cosas pero siempre en contacto con la prensa. ¿Qué te pasa cuando ves políticos que usan simplemente la, recién hablabas de Cristina con la nota de Navaricio, ¿no? Que de pronto después de tanto tiempo decide, bueno, ahora voy a hablar, ¿no? Es una utilización que jode un poco. Bueno, hubo esas notas que da en espacios de campaña donde está rodeada de micrófonos que no sabés de quién son. de micrófonos, ¿no? Todo el equipo de prensa. Si fueran conferencias de prensa permanentes que no podés distinguir sobre todo nosotros que conocemos... Nos conocemos todos en la calle. Nos conocemos todos. Por ahí a la nueva generación no tanto. No tanto, pero sabemos quién es de estar. Tenés noción, tenés idea. Sí, bueno, es una época en la que hacer política también tiene mucho que ver con los desarrollos tecnológicos, los medios digitales, el cruce de información, la big data, los focus. Cambió todo también, antes la política, ahora hablan de los timbreos como timbreos salen a hacer timbreos y la realidad es que la política se hace tocando puertas, golpeando puertas y hablando con la gente desde siempre y ahora es una vuelta, ¿viste? Pero es una novedad salir a tocar el timbre y tener contacto cara a cara con alguien o que escuchar a alguien. Pero hay que reconocer desde el punto de vista de la comunicación e instalar el término timbreo, ¿no? Claro, por eso digo, no es una práctica nueva, es la práctica más vieja de la política. Concido, pero bueno, le dieron capaz, no sé si le dieron una vuelta de roca porque debe ser como tocar el timbreo que quiere el político entrar a hablar, pero lo instalaron. Eso, no defendiéndonos, sino digo como del punto de vista de lo que es comunicación, ¿no? Me parece que tiene el gobierno una, digamos, estrategia de comunicación desde el minuto uno. Exactamente. Y desde antes también, ¿no? Porque también eso favoreció dar a conocer este partido más las alianzas, permitió que llegara el PRO al gobierno, pero me parece que es una estrategia clarísima de la mano de Durán Barba desde siempre. Exacto. Entonces, se ven como muchos adelantos y propuestas que surgen a partir de los focus, pero también está el timbreo que es como, ¿el timbreo? ¿Te vienen a tocar el timbreo? pero además el timbreo, si vos hablás con cualquier funcionario de donde sea, ya sea de ministro, todo, no les queda otra, o sea, le toca timbreo y no pueden dejar de ir, tengan lo que tengan. Claro, pero bueno, el término timbreo se lo han apropiado, pero me parece que es una cosa que hacemos todos, de hecho, estar caminando en la calle como acabamos de ver, es exactamente lo mismo, entrar a un negocio, hablar con la gente, exactamente, estábamos recién con los militantes repartiendo los volantes, eso es como el sabor de la política bien entendida, ¿no? De un instrumento de comunicación con el otro y de no perder la capacidad de escuchar. Y notás que hay una polarización en la calle que la gente se metió en esta locura de la polarización, ¿cómo rompes ese molde? Bueno, qué lindo sería darte una respuesta y poder tenerla, la realidad es que esta polarización o radicalización del modo de ver las cosas nos está atravesando, lo dijeron las urnas en las PASO y es muy difícil salir de ahí y a mí lo que me preocupa en realidad es que la gente protesta contra la grieta como las grandes crisis tienen nombre como el efecto tequila o el huracán Irma esto es la grieta que la gente reclama otra cosa y yo entiendo que necesita sentirse escuchada pero que finalmente a la hora de estar en el cuarto oscuro y definir es funcional a esta grieta que también es funcional a dos fuerzas políticas y que va a seguir siendo funcional nosotros la verdad es que y es lo que a mí me entusiasma de este espacio que es evolución es que no tenemos ganas estamos hartos de la grieta estamos hartos de ver las cosas de un lado del otro y que todo pase bajo el tamiz de bueno pero ¿quién lo dice? ¿es Nisman o es Maldonado? absolutamente todo pasa por esta radicalización por este fanatismo de un lado del otro ya no se cree nada sale el informe de gendarmería y el 50% de la gente le cree y el otro 50% no le cree pero no importa lo que pase no importa no importa lo que pase exacto es lo mismo que el caso Nisman creo que son los dos casos paradigmáticos que están atravesando la campaña incluso la crisis de educación es exactamente lo mismo nadie quiere que las escuelas se den tomadas yo no quiero que una escuela cierre la puerta lo he dicho como periodista pero ni por paritarias ni por tomas todos tienen derecho a reclamar y hacerse escuchar pero la toma de las escuelas es un despropósito y la reacción del gobierno tardía porque la verdad es que los chicos manifiestan este desconformismo y esta manera equivocada que se ha dado a conocer la reforma del secundario que es imprescindible que es necesaria que de verdad hay que hacer algo con la educación ellos o mala interpretación o desinformación ya que tanto trabajan en los focus y en la manera de comunicar me parece que en el caso de las tomas de escuelas es justamente lo contrario hablando con los chicos y no por defender la toma que me parece que dentro de lo que es la militancia estudiantil la toma es el último recurso y vos empezás tomando la escuela de qué manera te vas a manifestar disconforme después vos podés hacer una sentada podés hacer una asamblea podés hablar con tus compañeros los centros estudiantes tienen distintas instancias de reclamo si vos empezás con la toma y la toma lleva 20 días y ya te reuniste con la ministra de educación a través de la defensoría que organizó esta suerte de mediación qué otra cosa vas a hacer cuánto tiempo vas a hacer estás pidiendo una mejor educación y no estudiás exactamente estás reclamando un derecho que vos estás impidiendo al resto de tus compañeros entonces no la toma no tiene no tiene sentido a esta altura tampoco tiene sentido que nadie pueda ponerle un límite a los chicos y además faltan voces en este conflicto si vos ves el conflicto de educación plantean la nueva escuela secundaria con un pdf que le llevó a los docentes las escuelas ya dijeron que sí no se sabe exactamente de qué modo se va a implementar alguna vez vieron a la ministra en una conferencia de prensa abierta con preguntas que se puedan responder y que nosotros podamos enterarnos de manera clara de qué se trata esta reforma yo porque me puse a estudiarla y porque me interesa mucho la educación pero faltan actores ¿quiénes son estos actores? los docentes los directores de las escuelas los docentes yo tengo a mi sobrina en la escuela 6 en la normal 6 y me llamó un día y me dijo tía se acaba la educación pública está en primer año ¿no? 13 años me enteré por ella de la reforma porque la primera que me contó y le digo ¿qué me estás diciendo? ¿por qué no? porque se viene a la secundaria del futuro y quieren que haya varios docentes en el aula y le digo pero mirá esa es una idea yo sin saber del documento todavía esa es una idea que sigue algunos lineamientos de lo que se hace en Finlandia de lo que se hace en Canadá o sea hay una línea progresista de educación que va en ese sentido sí pero esto no va a ser así y esto no se va a poder implementar ¿y quién te dijo todo eso? un profesor que vino al aula y nos contó entonces el primer contacto de un chico con una reforma que va a cambiar la educación y sobre todo la media que es la que más necesita es un profesor que le viene a dar una indicación negativa entonces nos atraviesa a todos y te decía en el escenario de este conflicto está la ministra y los chicos con escuelas tomadas totalmente si estamos protestando o a los chicos no les queda claro el tema de las pasantías si van a ser remuneradas no remuneradas que aparentemente no y que son pasantías de aprendizaje ¿cómo se van a implementar? se desconoce entonces los chicos están hablando de la precarización laboral ¿dónde hay alguien que represente a trabajo para hablar o oponerse o pedir explicaciones? ¿dónde están los docentes que se sienten afectados porque se tienen que capacitar porque les van a cambiar las horas de clase? esta reforma está implementada ya en Río Negro que está funcionando y nos ha costado muchísimo llevarla adelante en Córdoba también están haciendo algunos avances y en Capital va a ser solo en 17 escuelas el año que viene ¿dónde están los docentes diciendo que les parece? exactamente por supuesto me parece que tenés muchísima razón con relación al Estado a los gobiernos y demás que tienen que tener un rol mucho más activo coincido plenamente en la responsabilidad de los docentes donde sinceramente te lo digo no veo una autocrítica yo no quiero quedar como un viejo choto pero cuando decimos en los 80 y antes mejor teníamos un nivel de educación que nosotros considerábamos era pobre que de hecho seguramente lo era pero uno salía con un bagaje cultural del secundario medianamente había leído los autores latinoamericanos es imposible hablar con un chico de 18 años de una manera coherente me ha tocado con chicos de secundario que están pasando de año y vos les decís señalame en el mapa no sé una provincia y te señalan Paraguay entonces digo a ver algo nos está pasando el nivel de educación es paupérrimo por supuesto no se necesita una reforma todo está ahí todo está ahí y además un abordaje desde distintas disciplinas porque si nosotros analizamos el nivel de pobreza que hay en Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires los chicos son los principales afectados y además es la manera de quebrar esta desigualdad que sea acá en la ciudad entre el norte y el sur porque las mismas pruebas PISA demuestran que el nivel socioeconómico incide directamente en la capacidad de aprendizaje de los chicos o sea lo está diciendo una prueba internacional pero lo vemos nosotros todos los días y vos recorres algunas escuelas no sé me ha tocado ir por supuesto a la zona sur porque es la más afectada la escuela media de Pompeya que es la única que hay para un sector vastísimo de chicos la de Lugano en Soldati y vos de las escuelas y decís a mí me encantaría que acá se aplique la secundaria del futuro porque tiene muchas cosas que están muy bien pero falta arreglar edificios yo he visto un documento que les mandaron a las escuelas en donde decía bueno como eran escuelas piloto las ventajas que iban a tener las escuelas y les decía les vamos a pintar las aulas de primer año dispuestas para la secundaria del futuro les vamos a entregar proyectores se van a renovar las computadoras les vamos a entregar las jaulas con cerraduras apropiadas para conservar los materiales nuevos solo en primer año y el resto de la escuela ¿qué hace? y vos ves el estado de algunos edificios y los problemas sociales de los chicos la falta de contención en su casa en la escuela de Pompeya por ejemplo que fuimos que realmente te partía el alma yo viste tengo esto de no solamente de la capacidad o la vocación por hacer algo y es por eso que me pasé la política sino también esa mirada periodística donde voy y no paro de preguntar y vos entrabas a la escuela que está en obra es una escuela que hace 6 años que estaban pidiendo la obra y recién la empezaron este año una escuela secundaria donde a la izquierda o sea vos entrabas y a la izquierda está la obra en construcción los chicos van a la escuela y siguen dando clases y están los carritos de bebés parados estacionados ¿y esos carritos? ¿y eso? no porque acá está la salita maternal y de los 600 chicos que tiene esta escuela media en Pompeya 380 son mujeres más mujeres que varones y de ese porcentaje había unas 70 madres y en algunos casos con más de un bebé entonces la posibilidad que tiene la escuela de contenerlos es hacer la salita maternal porque en los casos en los que no pasa como en la escuela de Lugano que están todavía preparando la sala maternal dejan la escuela exacto a mí me pasó el año pasado en la prensa de Buenos Aires en algunos lugares hay algunos colegios secundarios que tienen salitas maternales y bueno cumplen una función vital como vos decís ¿eso o dejan el estudio? cuando los chicos piden entre tantas reivindicaciones que llevan adelante la educación sexual integral que se aplique en profundidad porque a veces lo que pasa es que se aplica pero es la hora que bueno a ver tenemos que recuperar una hora de clase ¿qué sacamos? la educación sexual ¿entendés? y ellos dicen que no está adictada la materia a la altura de lo que ellos necesitan hay que escuchar a los chicos también porque su reclamo es valioso yo no estoy de acuerdo con que cierren la escuela insisto pero hay que escucharlos y la educación sexual integral es fundamental porque vos vas a escuelas como esta en algunos casos por ahí no en otra zona de la ciudad tenés un caso de embarazo adolescente pero ¿sabes lo que es entrar a una escuela y ver todos los carritos estacionados? que por suerte la escuela los incluye y tiene una directora con una garra y unos ovarios a prueba de litio como ayer hablabas en tu informe tremendo pero eso está pasando en Buenos Aires que es la ciudad más rica de la ciudad entonces nuestra idea es propositiva es sumar ideas es sumar apoyos sumar voluntades y dar visibilidad a las cosas que necesitan ser mejoradas que te metiste en este tema te tengo que preguntarte porque además quiero tu opinión de amiga y de política hiciste ruido hace unos meses cuando hablaste ¿no? del tema de aborto y demás sí bueno pero es tu mirada sobre el tema absolutamente respetable totalmente sí pero está vinculada a esto que estamos conversando claro yo creo que es un tema de salud pública exacto y entiendo que sea una cuestión tan delicada tan sensible y que está atravesada por lo cultural ¿qué opinas? quizás se les pasó ese artículo no la realidad es que me preguntaron si estaba a favor o no del aborto nadie está a favor del aborto yo tampoco estoy a favor del aborto me parece que interrumpir un embarazo por una mujer es una herida es una huella para siempre y que nadie elige eso lo que sí creo es que es el último eslabón en todo caso de una cadena que no se está cumpliendo cuyo primer paso es la información y la prevención entonces si son los chicos los que tienen la voz para reclamar educación sexual integral y que se cumpla con el calendario de charlas en las escuelas fíjate vos ¿por qué tienen que ser los chicos? hay un montón de gente responsable de esto y el tema de legalizar o no el aborto la interrupción del embarazo tiene que ver con la capacidad de cuidar a cantidad de mujeres que mueren por los abortos clandestinos en todos los años que hicimos periodismo Gus y que vos seguís haciendo ¿cuántas veces cubriste el allanamiento de una clínica clandestina de abortos? muy pocas yo nunca capaz que alguna vez te diría una vez entonces el foco está puesto en penalizar a la mujer que quiere interrumpir el embarazo nosotros tenemos una ley que restringe mucho que es prácticamente la que acaba de copiar Chile pero falta un montón y el hecho de que sea ilegal no significa que no se practiquen y que las mujeres no se mueran por eso y que se mueran las pibitas yo creo que alguna vez todos caseros llegan al hospital y tenés que verlo y vivirlo para darte cuenta la dimensión antes del periodismo cuando hice el servicio militar que me tocó trabajar en el hospital aeronáutico un día golpeó la puerta de una chica se desmayó delante nuestra la llevamos rápidamente a primero a la guardia y después la operaron le habían hecho un aborto clandestino se había callado la boca había tomado unos antibióticos que le hicieron poco y nada la tuvieron que vaciar le di una gangrena le tuvieron que cortar una pierna quedó para diálisis y el lugar donde se lo hizo nada siguió trabajando ese es el tema el foco está puesto en la víctima y que se revictimiza y la verdad es que eso no 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 hay que abrir los ojos con estas cosas entonces uno no puede ser hipócrita decir yo insisto hay cuestiones religiosas hay cuestiones culturales hay cuestiones de sensibilidad personal por eso me parece que se tiene que debatir en el congreso y que ahí se tienen que expresar todas las voces y llegar a un acuerdo y avanzar sobre la ley que ya existe y hay dos posibilidades despenalizar el aborto o hacerlo legal en cuyo caso si se lo despenaliza es que lo que se practica hasta ahora no tiene penalidad y en el otro caso el Estado tiene que hacerse un poco cargo de trabajar sobre esto y de hacer cumplir esta cadena para prevenir pero claramente o sea yo estoy totalmente en contra del aborto yo creo que si se legaliza lo que se va a hacer es que se hagan más abortos yo creo que es lo que yo pienso no soy la única verdad pero es lo que yo pienso por eso es un tema sensible y lo que yo creo también realmente es este que o sea desde que desde que existe el embrión existe vida y yo creo que ese niño no se puede defender entonces ¿quiénes somos nosotros para estar eligiendo interrumpir una vida? hay que hablarlo hay orígenes y la discusión tiene perfiles y más allá de lo religioso en mi caso yo soy religioso pero yo he hablado con gente que no es religiosa para nada y piensa lo mismo que yo en ese sentido o sea que yo creo porque hay veces como que se dice bueno sí vos porque sos religioso entonces no, no, no al contrario no, no lo digo que lo hayas dicho vos porque también porque también desde el punto de vista religioso por eso te digo lo que yo propicio es el debate de esta idea y que esto se lleve adelante en el lugar que corresponde que es el concreto de la nación claro lo que no podemos es seguir negando desconociendo una realidad porque yo entro a un colegio y veo los carritos de bebés y esas son las nenas porque tienen 14, 15, 16 que tuvieron a sus hijos una valentía increíble claro y en muchísimos casos no y se practican estos abortos o estas técnicas caseras hasta consultan por internet ¿entendés? claro y estas cosas van a seguir yo lo que creo es que si no nos ocupamos de esto lejos de disminuir el problema se va a agravar y ya a esta altura es un problema en salud pública entonces hay que tratarlo seriamente no podemos dejar de desconocer eso tampoco creo que habilitar o darle un marco legal a algo haga que vos estés de acuerdo porque vos pensás todo lo contrario pero tampoco creo que esto favorezca la práctica como tampoco hay más divorcios porque existe la ley de divorcios si miramos atrás en la historia o tampoco hay no sé más gente del mismo sexo que este desde que existe el matrimonio igualitario esté en pareja con una persona del mismo sexo porque existe el matrimonio igualitario la gente está en pareja con la persona que se le ocurre yo apoyé en su momento eso también para mí es distinto eso para mí es distinto porque yo creo que en el caso este por ejemplo el no existir el no estar legalizado el no haber clínicas que tengan realmente todo preparado si se legaliza y hay clínicas que lo hacen todo yo creo que quizás seguramente muchas chicas se van a animar a hacerlo que antes en los países del primer mundo donde esto se avanzó y donde está legalizado justamente porque está legalizado y no está despenalizado es que el Estado se ha ocupado de la sanidad y los índices bajaron pero bajaron porque hay más información porque se habla claramente de esto no bajaron porque en una clínica te abre la puerta y vos podés decir como ¿se acuerdan de la película esta ¿cómo se llamaba? la de Jano la chiquita que quedaba embarazada y ¿cuál? Juno gracias gracias Mel y ella decidía si tenía o no al bebé porque las leyes de su país lo permitían y era una menor de edad lo que yo creo es que sinceramente hay cosas de las que hay que hablar hay que perder el pudor hay que hacerlo con respeto hay que hacerlo en los ámbitos donde se puede progresar con esto por eso digo tiene que haber un debate en el Congreso de la Nación y si bien vos hacés una diferencia bueno lo de las parejas del mismo sexo no es lo mismo porque no hay una vida involucrada en todo caso bueno es el mismo caso de las parejas del mismo sexo que deciden adoptar y sabés la cantidad cantidad de casos que conozco de chicos que son inmensamente felices y que han sido adoptados por parejas del mismo sexo y hay quien puede decir bueno lo natural sería o lo normal entre comillas que tengan una mamá y un papá probablemente sí y haya mucha gente que esté de acuerdo con esto yo también conozco y creo que hay roles que está bueno cumplir pero también hay muchos chicos vulnerables abandonados sin una idea de futuro sin un presente yo creo que casos concretos de chicos que pudieron haber sido abortados ellos ¿entendés? y que bueno que las madres los dieron los adoptaron que conocieron su historia después ¿entendés? hace poco uno conoció de San Isidro que contó toda su historia que él era hijo de una chica muy joven que estuvo a punto y se arrepintió y al final lo dio los chicos los adoptaron y bueno después conoció a su madre fue a agradecerle que no lo había abortado nada también ¿entendés? como decís vos cantidad de chicos son historias sí hay que son historias que de alguna manera firman vos decís bueno mirá si me hubiesen abortado ¿entendés? sí bueno pero también están estas que contábamos ¿no? estas chicas que quedaron heridas para toda la vida claro que llevan adelante prácticas que ponen en riesgo su vida y se mueren esto hay que terminar con lo clandestino eso hay que terminar la mujer que aborta quedaría para toda la vida lo haga en un lugar clandestino no clandestino con el mejor lugar del mundo quedaría para toda la vida tenga plata no tenga plata bueno pero hay matices hay matices de herida absolutamente pero la que no tiene plata para hacerlo en un lugar con las condiciones de salubridad necesarias ponen en riesgo su vida también David saltemos de este tema ya se vienen las generales las pasos fueron esos un análisis de situación un espejo de lo que pasa de lo que pasa ahí noté que en el caso de ustedes por ejemplo hubo un gran corte de boleta esto está claro yo noté que vos sacate más que en algunos en algunos momentos más que esperás que pase ahora en la general lo que más queremos es lograr el espacio para ser escuchados para que se escuchen las propuestas para que se entienda que no podemos construir futuros si nos seguimos peleando y que la pelea tiene que ver eso te dicen la gente en la calle cuando caminas en la calle claro lo que pasa es que yo estoy muy contenta con ese 13% pese a que algunos puedan decir bueno pero podrían haber sacado más incluso lo hablamos muchas veces con Martín Lustó y él me dice nosotros tenemos que llegar a más gente y hacer escuchar nuestro mensaje y yo estoy de acuerdo pero el 13% son 250.000 votos en la ciudad de Buenos Aires que es mucha gente que te está diciendo también no queremos esto y que estoy orgullosa y siento que votaron a favor de algo y no en contra de o por miedo a otra cosa la gente de Buenos Aires es muy particular porque de Olita ¿cuántas veces sacó 0,2? el 1,8 el 1,8 porque eso ha sido una bandera el 1,8 bueno es que el voto es de la gente la gente es la que elige la gente te presta y te deposita en vos su confianza y yo lo que creo es que hay una crisis de confianza si todo se va a dirimir entre bueno no pero votemos acá porque si no vuelve el pasado yo tampoco quiero que vuelva el pasado eso está clarísimo nosotros no queremos que vuelva el pasado pero si la discusión va a ser entre que vuelve el pasado y que se cae la república entonces tratemos de apoyar a este gobierno y a este modelo porque si no vuelve el pasado y los otros dicen no pero si miren que si votan acá viene el gran ajuste con letras mayúsculas no nos queda espacio para pensar en lo que necesitamos en todas las dificultades que tiene este país en todo lo que queremos hacer para ayudar a saldar esas dificultades y mirá para adelante qué país qué ciudad de Buenos Aires queremos en la legislatura puntualmente porque más allá del porcentaje que saques está claro que vos vas a estar ahí digo ¿no? espero que sí no hay duda de eso vas a estar y además la idea es hacer crecer al equipo bueno eso está claro entonces digo una vez que te sientes en la banca de la legislatura ¿qué apoyás y qué no ¿no? del gobierno que está actualmente bueno una de las de las ideas que nosotros tenemos y que además dimos a conocer en la primera etapa de la campaña tiene que ver con reorientar las prioridades por todas estas cosas que vemos que tratamos de mostrar que damos visibilidad a partir de propuestas una de ellas a mí lo que más me interesa y en donde me quiero meter más es en el tema de la educación también en el tema de la salud porque estoy recorriendo muchos hospitales y los CESAC que son los centros de salud el político se meta en temas ¿no? que no que sepa de todo y que hable de todo está bueno que te especialices no me voy a meter a hablar de temas que no sé como cuando era periodista tampoco lo hacía especializarte en algo me parece y sobre todo si es lo que te apasiona me parece que es lo más interesante una de las cosas que pasan a partir de estos resultados y se repiten en octubre es que en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por primera vez el PRO va a tener mayoría absoluta y eso limita la posibilidad de bueno auditar ver en qué se gasta el dinero y sobre todo nuestra propuesta que es reorientar la prioridad hay mucha plata en la ciudad de Buenos Aires vivir en la ciudad de Buenos Aires es muy caro y el Estado en este momento en la ciudad de Buenos Aires tiene dos veces y media más presupuesto de lo que tenían todos los jefes de gobierno que antecedieron a la gestión del PRO que ya tiene 10 años por eso también creo que es distinta la situación nacional que la situación de la ciudad de Buenos Aires aquí ya hubo mucho tiempo para hacer cosas y de hecho se han hecho un montón de cosas pero por qué no ponernos a parar la pelota ahora tranquilizarnos en medio de tanto ruido y ponerse a ver qué otros lugares necesitan nosotros uno de los eslogan de campaña es llegar a ser una ciudad moderna de iguales y tiene que ver con eso tiene que ver sí con modernizar pero también modernizar no es solamente ser el metrobús que está muy bien también complementar el sistema de transportes con los subtes que quedaron como en un tercer plano y lo que se ve está perfecto y esta gestión hace mucho porque realmente trabajan pero muestran mucho también pero está bueno a lo que está bien acompañarlo porque la política no entiende esto la política no construirse lo que ha construido si algo se hizo bien por qué yo me voy a oponer debe decir a todo que no porque la oposición política de este país es así yo me voy a poner absolutamente todo lo que es crear grieta no hacemos otra cosa de alimentarla por eso queremos ser la oposición en la ciudad de Buenos Aires por eso no puede haber porque el proyecto es de largo plazo también de poder ejecutivo un presidente viene el otro de otro partido cambia todo en este país entonces no puede haber un plan estratégico a 30 años en la Argentina totalmente no se puede porque se está pensando en esta gestión y entonces la reelección y bueno ¿cuántos años me queda? ¿cómo marco yo la diferencia? ¿qué hago distinto? terminar este proyecto porque el que viene que sea el otro porque hay una cuestión de ciclos también ¿no? en Brasil prácticamente no hay Chagas hablando de temas de salud porque desde la dictadura de Brasil trabajaron en un plan de erradicación del Chagas y todos los gobiernos de distintos colores políticos avanzaron a nivel de frontera para erradicarlo de este lado hemos quintuplicado los casos pero ¿sabés cuando se trabaja así? cuando los temas nos unen claro nos dividen me interesó Débora perdóname me interesó mucho escucharte cuando planteas esta cuestión del transporte yo soy un ciudadano de a pie que sufro mucho del subterráneo de Buenos Aires entiendo que a fin de año termina la gestión de la gente de Metrovías y creo que va a haber otra licitación y demás me gustó escucharte cuando planteaste que el Metrobús está muy bien yo a veces tomo el Metrobús pero ¿por qué lo tomo? porque el subte no funciona sobre todo el D muchachos del D acá estoy llego tarde a todos lados porque están en permanente demora y porque hay un montón de cosas y dicen que no suceda los conflictos gremiales que son tremendos digo en este punto de propuestas y de sumar sobre lo que se ha hecho ¿qué hacemos con el transporte? y después ¿qué hacemos con la seguridad? si vos hablás con la gente de Metrovías con el empleado digamos de hace años lo que ellos te dicen es que necesitan presupuesto necesitan inversión que el subterráneo funciona mal por eso y la realidad es que ¿se acuerdan que la promesa de campaña habían sido claro eran 10 kilómetros de subte por año en 10 años se construyeron 11 kilómetros de subte y hay proyectadas nuevas líneas como la EFE que uniría barracas con ciudad universitaria vos imaginate si un chico de barracas se puede ir a la FADU y llega en una línea de subte claro que va primero a Plaza Italia completar la H eso quedó como en segundo plano tal vez porque el segundo plano está bajo tierra no se ve tanto como el otro pero a mí el Metrobús ha sido una solución en muchos de los casos no llega a toda la ciudad de Buenos Aires va a haber un momento en el que no se puede hacer más Metrobús no se puede extender esta idea hay que trabajar el subte como en las grandes ciudades del mundo hay que hacer un complemento de estas cosas nosotros vemos el tema de porque más que de tránsito es un problema de congestión en la ciudad de Buenos Aires es la enorme cantidad de vehículos que ingresan y vemos las dársenas amarillas estas que han puesto muchas esquinas para favorecer la visibilidad que generan por otro lado el trastorno del estacionamiento y una vez hace un par de semanas en una charla en La Boca un señor me decía bueno pero La Boca no se inunda lo que pasa es que acá a la noche tenemos inseguridad nos sentimos desprotegidos pero una cosa que le quiero preguntar es ¿por qué está lleno de grúas en La Boca? ¿por qué no lleva el auto todo el tiempo en La Boca? si vos te imaginás el microcentro acá donde está la radio obviamente es un lugar de concentración de vehículos Barrio Norte también es extraordinario Barrio Norte vos mirás por la ventana del balcón de tu casa entre las 9 de la 5 y los 9 de la 5 es un desfile del STO llevándose autos todo el tiempo bueno hay que hacer un cálculo matemático porque las empresas de acarreo se acuerdan que además se quería hacer las tiqueadoras en los barrios llevar las máquinas tiqueadoras a los barrios eso quedó parado es un enorme negocio y la verdad me pregunto si una política si un conflicto como es la congestión se soluciona recaudando o sea ¿cuánto hay de recaudación y cuánto hay de solución al problema? que la grúa te saque los autos significa hay menos autos pero se los lleva la grúa bueno quedó muy plasmado en Bombita Rodríguez por algo pegó pegó como pegó por algo pegó porque todos nos sentimos identificados con esa situación entonces allí en la zona de La Boca hay una playa de acarreo muy cerca y como las empresas cobran por auto acarreado es una especie de cacería salgo a facturar claro salgo a facturar y me ocupo de los autos que están más cerca porque tardo menos me ocupo de menos trabajo claro voy vuelvo voy vuelvo es extraordinario lo que no existe no sé si se pensó alguna vez y sería vital como ocurre en muchas ciudades europeas estaciones de transbordo reales vos venís con tu auto desde un determinado punto llegás lo más cerca posible del casco urbano pero eso necesita un transporte público claro vos llegás dejás tu auto estacionado en no sé 15, 16 pisos hicieron el estudio acá y no se puede hacer eso hicieron el estudio y además está el proyecto ¿cómo se llamaba el centro este de transbordo bici ¿cómo era? metrocleta subte la subte metrocleta ya me lo olvidé subte metrocleta bueno y que quedó allí pendiente y que incluso después descubrieron que por un problema de napas y de profundidad del proyecto era una cosa irrealizable y con respecto a esto que hablábamos de las grúas y del proyecto de poner los parquímetros en los barrios que quedó paralizado por un recurso de amparo o sea que se compraron máquinas tiquiadoras que quedaron paralizadas no se extrañe que esto tenga algo que ver con quien pierde el negocio que justo quede paralizado entonces hay muchas cosas paradójicamente disculpame se llama STO sistema de tránsito ordenado sí bueno es no ordenado es metafórico el nombre es metafórico hay un montón de cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo para sumar energía a una cosa que funciona pero también para ponerse las pilas y reorientar un poco de plata a donde hace falta sé que tenés que seguir ahora ya me están mirando con carita de me la tengo que llevar pero digo estás feliz con este momento estoy muy feliz básicamente no estás arrepentida para nada no, no a mí me gustan las cosas que poner toda mi energía en las cosas que me apasionan y yo encontré en esto una nueva manera de apasionarme como me ha pasado con el periodismo a lo largo de tantos años ¿y cómo te ves de acá a 10 años? ah, qué sé yo no te pasó por la cabeza eso porque digo ahora es legislatura pero después qué sé yo querés ser jefa de gobierno no, no yo lo que siempre lo que siempre respondo es que si yo me hubiera dedicado a esto no sé tuviera 25 años o 24 como cuando entramos al canal y me acuerdo que el primer día yo entré y estaba tan feliz y dije cuánto hay por delante ¿no? cuánto hay para aprender y para hacer y para crecer y acá me pasa lo mismo y está buenísimo a la edad que tengo que me pase lo mismo y cuánto hay por hacer y cuánto hay por ayudar pero no tengo la ambición de un chico que recién empieza y dice viste como a los nenes que le preguntan ¿y vos qué querés ser considerante? y dice presidente no yo quiero hacer pequeñas cosas que contribuyan a la calidad de vida de la gente y si logro hacer algo de eso me voy a sentir más que satisfecho y feliz hablando de estar satisfecho y feliz yo estoy muy satisfecho de mi equipo porque la verdad que tenía miedo sobre todo de Raúl Ovasquez que arrancara diciendo te amo Débora y esa clase de cosas pero cuando dijimos en el grupo que venías vos empecé a poner corazones yo no hago más que observarla llevo esta imagen para mí yo saqué dos o tres fotos cuando vos hablabas bueno no nos sacamos las fotos correspondientes yo entiendo que no me recuerden que en medio de la campaña que hablaban este romance a mí no me parece no pudras lo que viene bien mirá que estoy hablando hace rato y hablo hablo para evitar este momento y nada no se puede estoy muy feliz está la hija ahí Dios mío qué persona bueno pero la perdonás a tu papá es imperdonable es una cosa platónica mi mujer escuchando que ya la ha saludado por el aire más de una vez bueno amiga qué placer tenerte acá y bueno un ratito no te tengo nada porque viste mi amiga la perdí en las calles de la política pero bueno ya haremos bueno cruzaremos estarás ahí cubriendo para mí es muy raro eso que yo estaré en el lugar y que vos me estés entrevistando es para reír cómo hacés para no reírte porque digo es jodido porque tenés que hablar de un tema serio y aparecemos nosotros todos tus amigos gente que conocés y tenés que hablar seriamente bueno tenemos no porque nosotros nos hemos reunido y si tomamos un café o nos vamos a almorzar seguramente habrá una parte en la que es hablaremos de política nos pondremos serios y después obviamente es raro que el político vaya y salude a todos los periodistas pero son compañeros de siempre algunos y otros no pero la verdad que tengo no sé si es una ventaja pero el placer de llegar a un lugar y que la gente te salude como el placer de que te despidan como me despidieron en el canal eso me llena de orgullo a mí eso me pone bien porque uno dice bueno cosecha y en esto espero que me pase lo mismo mirá que difícil el lugar donde me metí pero estoy con un equipo de gente fabuloso gracias amiguita te queremos mucho y lo mejor te deseamos de corazón muchísimas gracias gracias